Si cuando estábamos mal el dólar estaba a 400 y llegó el libertario donde el mercado regulaba todo y ahora está a 1.400 y sigue subiendo, ¿qué le parece si intentáramos volver a estar mal? ¿Qué le parece si volvemos a los peronchos y salimos de esto que ustedes votaron, que es la boludez llevada a la imbecilidad? Este es un mensaje para los odiadores eternos del peronismo. Ustedes ahora salen a vender sus reservas que tienen en dólares, con el gobierno libertario, porque el dólar hoy está a 1.400 pesos, pero cuando estábamos mal en el gobierno de los Fernández, el dólar estaba a 400 pesos. Es decir, que los liberales, los que dicen que el libre mercado ajusta todo y equilibre a todo, valuaron la moneda extranjera 1.000 pesos más y esto va a seguir, además de haber hecho un fenomenal recorte, de haber amarrocado sin saber cuál era el objetivo central, salvo hacer pasar miseria, parar las obras públicas, detener cuando faltaban dos cuadras para terminar una ruta o un gasoducto. Y entonces la pregunta es, si cuando estábamos mal el dólar estaba a 400 y llegó el libertario donde el mercado regulaba todo y ahora está a 1.400 y sigue subiendo, ¿qué le parece si intentáramos volver a estar mal? ¿Qué le parece si volvemos a los peronchos y salimos de esto que ustedes votaron, que es la boludez llevada a la imbecilidad? Porque ustedes compraron que era la lucha contra la casta y entonces lo sentó a Scioli de ministro, porque ustedes creyeron que era el control de la economía y resulta que echaron gente de todas partes, se santiaron, hicieron mayor cantidad de pobres en la Argentina y de gente sin trabajo y la economía argentina está absolutamente parada. ¿Qué eligieron? ¿Qué votaron? Lo que hay es una tremenda mayoría silenciosa que votó al cachivache. Y esa mayoría silenciosa que hizo realidad el sufrimiento para todos los argentinos debería estar preocupada por saber cómo arregla el problema que crearon. Bueno, les aviso, por las dudas, protejan los depósitos bancarios porque van a ir por todo lo que está en los bancos. Sí, sí, a ustedes que votaron al que estaba contra la casta, bueno, prepárense porque la casta son ustedes. Porque saben una cosa, odiadores permanentes del peronismo, ustedes compraron dólares a 400 pesos y hoy los pueden vender a 1.400. O sea, lo compraron barato cuando el gobierno no funcionaba y estaba mal, cuando gobernaban los peronistas. Y ahora que todo es brillante y está bien, ustedes lo tienen que vender porque no pueden pagar las tarifas, porque no pueden pagar la tarjeta, porque no pueden mantener el auto. Pero eso sí, la venden al precio del libertario. Y entonces pueden frotarse las manos y decir, compré en época peroncha y vendo en época liberal, me gané mil pesos. Qué cacatúas, ¿no? Qué ordinarios, qué desesperados, deshilachados mentales que creen que votando en contra de, se hace un tremendo favor. ¿Cómo se entiende este mensaje doble de la historia del boludeo público antiperonista? ¿Cómo se puede entender que haya gente que vota en contra del peronismo porque el peronismo es lo peor? Pero ella, o él, ahorró los dólares en la época de los negros peronchos. Y los vende ahora con los rubios liberales. Guárdelo, señora. Guárdelo si puede. Guárdelo, señor. Guárdelo si puede. Si mi ley lo deja. Porque ustedes votaron al que venía a luchar contra la casta. Alguien preguntó quién era la casta. No, pero la palabra bonita sonaba difícil, era raro. Votemos contra la casta. Bueno, ahora que se dieron cuenta que la casta eran ustedes y que tuvieron que vender sus ahorros y que tuvieron que concurrir todo el tiempo a quejarse en reuniones familiares, en el club, en los lugares que frecuenta, nunca pensó que usted, que lo puso, tiene la responsabilidad mayor para sacarlo. O en serio está conforme. Porque si está conforme, bueno, cada cual con el gusto. Si a uno le gusta que lo violen en su bolsillo todos los días, déjese violar. Esto que está ocurriendo en la Argentina es digno de análisis ya no de sociólogos, ya no de psicólogos, sino de algo más avanzado. De parapsicólogos. De gente que pueda entender un poco más la psicología de masa, pero también la parapsicología. Y de paso, saber cómo un muñequito que hoy se levanta pensando una cosa y mañana otra le puede arruinar la vida a cualquiera porque con tal de votar en contra de la casta, que nadie sabía quién era la casta, pero con tal de hacer el camino inverso a los peronchos que le habían permitido comprar el dólar a 400 y ahora usted lo vende con los libertarios a 1.400. A usted, señora, a usted, señor, que vota por costumbre en contra del peronismo, ¿por qué no lo piensa alguna vez? Y se da un baño, pero un baño en serio, de auténtico análisis para saber que usted nunca estuvo mejor cuando usted pensaba que el país estaba mal. Y ahora que usted cree que el país está bien, no sabe qué hacer, se queja todos los días porque tiene que echar mano a los ahorros. ¡Chao, señora, chao, señor!